Hola a todos, en este vídeo queremos compartir nuestro proyecto final de Bootcamp, que hemos llevado a cabo en colaboración con la Escuela Socratex para la empresa iCrop. Antes de empezar me gustaría presentar al grupo que hemos realizado este proyecto, en el cual contamos con Javier Morera, Diego Castañeda y Gabriel Delgado, y además añadir que en nuestro equipo cada miembro ha realizado tareas diversas, por lo tanto contamos con la ventaja de que todo el proyecto ha sido supervisado y revisado de manera íntegra por todo. Como he mencionado al principio, el proyecto está destinado a iCrop, que es una empresa dedicada al control de cultivos hidropónicos, que son cultivos en base de agua. El objetivo principal de la empresa es querer ayudar al agricultor a controlar ciertas medidas de los cultivos de forma que pueda alertar al usuario de los problemas que se detecten. Antes de pasar a enseñaros el proyecto me presento brevemente. Mi nombre es Zaret y mi principal rol en este proyecto se centra en el diseño, tanto en el uso de CSS como en la elaboración del Figma, así como varias funcionalidades del front. Y bueno, os voy a enseñar el diseño escogido para la página, donde ya como podéis ver, desde un primer momento se ven dos partes, que es antes de que un usuario se loguee y después de que entre en su cuenta. Hemos escogido una estética que gire en torno al color verde para mantener presente el propósito y la funcionalidad de la página. Además, la tonalidad de la paleta busca resultar melódica para mejorar la experiencia de usuario, y no solo los colores, sino la posición de los elementos como los botones y los títulos, ya que hemos buscado en todo momento con el diseño de la página un estándar al que los usuarios suelen estar acostumbrados presentes en otras páginas. Y ahora os doy paso a mi compañero Javier, que va a detallar un poco la base de datos y va a dar un poco más de información sobre el proyecto. Hola, mi nombre es Javier, soy alumno de la escuela Socratech y me encuentro en este momento finalizando el Bootcamp para Full Stack Web Developer. En esta ocasión vengo a mostrarles una parte del proyecto que hemos hecho con mis compañeros del proyecto de final de Bootcamp para la empresa iCrop, desarrollando una aplicación que ayuda a monitorear cultivos hidropólicos. Primero, para presentarme, muestro un poquito mi currículum. Como les dije, he estado estudiando programación, lenguaje Javascript, he aprendido a desarrollar el Back con Node y el Front con React y también algunas otras tecnologías de diseño web como son HTML, CSS y varias más. Mi experiencia laboral más destacable es en Lenovo, donde estuve un poquito más de 10 años, tanto en Buenos Aires, Argentina, como aquí en Madrid. Y bueno, después de tanto tiempo quise darle un cambio a mi vida laboral y decidí estudiar programación. Y bueno, me encuentro ahora muy contento, muy entusiasmado y muy feliz de esa decisión. Ahora sí, paso a contarles un poco la parte del Back, que es en donde yo me enfoqué. Si bien todos los compañeros hemos trabajado todos un poquito en cada área, mi foco particular fue en el Back, así que les muestro el Back. Aquí tenemos el diagrama de la base de datos. Como verán, es una base de datos relativamente sencilla, cuyo eje principal gira en torno a la entidad greenhouse, el invernadero, que un usuario va a poder crear, modificar, eliminar y tiene toda una serie de campos que van a definir la información del invernadero. Hay una tabla usuario que va a contener toda la información del usuario. El usuario va a estar asociado al invernadero, tanto como dueño o como colaborador. También va a haber una tercera entidad que va a recibir notificaciones, aunque no va a ser un usuario en la aplicación, que es el helper. Y se van a estar generando una serie de medidas al principio con un simulador, que les voy a mostrar en un momento. Y en el futuro las medidas las van a estar generando estaciones que recogen información dentro del invernadero y que la van a estar enviando a la aplicación. La idea es que con estas medidas se comparen con parámetros previamente establecidos por el usuario para cada invernadero y se ejecuta una alarma en caso de que la medida dé por encima o por debajo de los parámetros. Estas alarmas se van a crear en esta tabla y se van a enviar por correo a todos los interesados, a toda la gente que está asociada al invernadero. En cuanto a las librerías que usamos en el BAC, son estas que se muestran en pantalla y ahora paso a mostrarles el archivo JSON que se ve en mayor detalle. Utilizamos Axios para la comunicación entre los distintos controladores en el BAC, utilizamos Bcrypt para encriptar contraseñas, CookieParser para el manejo de cookies, Cores, Debug, por ejemplo Express, es con lo que montamos el servidor de Node, usamos JSON Web Token para generar un token donde se maneja la información del usuario de forma encriptada, Morgan, Multer, MySQL para hacer las consultas a la base de datos, NodeMailer para enviar los correos con las alarmas y todos los correos que necesitamos y, bueno, tenemos una PASS que nos ayuda con el manejo de las direcciones. En cuanto a la arquitectura, hemos generado un proyecto SWAC y dos microfronts, dividiendo así la interfaz de usuario en múltiples módulos independientes, cada uno de los cuales se puede desarrollar, implementar y actualizar de manera completamente independiente. En nuestro caso, el front principal está contenido en la carpeta Client, luego tenemos una carpeta Server para el servidor y el segundo microfront viene a ser nuestro simulador, que es una aplicación separada, aunque conectada al mismo servidor, que utilizaremos para generar medidas simuladas y enviarlas a la aplicación principal para así permitir el funcionamiento de la aplicación. Este simulador en el futuro será reemplazado por las máquinas que van a estar midiendo estos parámetros en los invernaderos. Paso ahora a enseñarles la aplicación del simulador. Este consiste en un formulario de login donde se nos pide correo y contraseña. Si fuéramos a poner alguno de estos dos campos de manera incorrecta, tendremos un cartel que nos lo diga, pero si introducimos bien los campos, entramos a la aplicación. Esta consiste en un formulario en donde se nos permitirá seleccionar uno de los invernaderos existentes y al seleccionarlo se nos va a abrir una tarjeta donde se nos muestra un poco de información de este invernadero, especialmente los parámetros establecidos para cada una de las medidas. De esta forma, cuando estaremos generando medidas, sabremos si la medida que estamos generando está dentro de los parámetros o no y de esta forma generar la alarma. Vamos a generar unas medidas. En este caso estamos generando una medida baja en conductividad y una medida alta en humedad de la hoja. El resto de las medidas se mantienen dentro de los parámetros, por lo tanto esperaríamos generar dos alarmas una vez simulado. Vamos a darle a simular. Los datos se reciben correctamente y efectivamente tenemos dos alarmas generadas. Esto lo que hizo fue enviarle al otro front, a la aplicación principal, le envió las siete medidas que se van a mostrar en la página de usuario, como a continuación les mostrará a mi compañero, y además ha activado dos alarmas y le ha enviado correos con las alarmas tanto al ayudante, en este caso es uno, y al dueño del invernadero. Si hubieran más colaboradores o más ayudantes se hubieran enviado más correos. Este es el funcionamiento del simulador, que como les dije envía información a la aplicación principal, que ahora les mostrará mi compañero y le dejo paso a él. Gracias por la atención. Un saludo. Hola, buenas. Mi nombre es Diego y bueno, como bien ha dicho mi compañero Javier, os voy a mostrar un poquito de nuestra app, concretamente el home, con todas sus pestañas y el flujo de usuarios para un tipo de usuario. Dado que en esta web o en este proyecto tenemos tres tipos distintos de usuarios, usuario tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 sería el administrador, tipo 2 sería un agricultor y un tipo 3 que sería un colaborador. Dicho colaborador debe ser invitado por el tipo 2, que es el agricultor. Cabe destacar que referente al proyecto he sido algo polivalente en cuanto a back y front. He tocado un poquito de ambas, pero sí que resaltaría un poquito la realización de diversos componentes, como por ejemplo, modales, notificaciones, bueno y un largo etcétera. Sin más, vamos a pasar a mostraros un poquito de la web. Aquí podéis apreciar la vista principal del home, con el tipo de la empresa. Si clicamos aquí en Conócenos, podemos saber un poquito más de la empresa, de acuerdo, con unos links de acceso directo tanto a Facebook, Instagram y demás. Vamos a scroll para arriba y veremos las pestañas de Registro, Acto, Información y Login. En la pestaña Contact encontraríamos la manera de contactar con la empresa a través de email o teléfono. Dentro de información hemos creado un pequeño demo para que la empresa pueda poner precio a los paquetes que va a vender, como por ejemplo serían Basic, Standard y Premium. Por aquí tendríamos el Login. Vamos a crear un usuario tipo 2 o agricultor. Y nos registramos. Parece que todo ha ido bien, dado que nos ha dirigido al Login para loggearnos. De acuerdo. Y veamos qué pasa si ponemos, por ejemplo, la contraseña mal, de acuerdo. En este caso, los credenciales son incorrectos. Veamos, y ya estaríamos en la vista de este usuario, donde puede ver sus invernaderos y demás. En este caso os voy a enseñar un poquito lo que es el tema de la configuración del usuario. De esta manera podemos configurar tanto datos personales como imagen de usuario y demás. Vamos al perfil y cambiamos, por ejemplo, el número de teléfono. Estamos, en teoría, ya tenemos el número nuevo. Podemos cambiar también la imagen del usuario. En este caso, ya tenemos aquí la imagen de usuario y un cambio de contraseña. Nos pide la contraseña actual, que si nos equivocamos en introducirla, veréis lo que pasa. La contraseña no es correcta, dado que estamos incluyendo una contraseña que no existía. En cambio, hacemos la prueba y ponemos la nueva contraseña y al repetir la nueva contraseña nos equivocamos. La nueva contraseña y la validación no coinciden, tienen que ser específicamente iguales. En este caso, ya se nos cambiaría la contraseña y todo estaría funcionando correctamente. Sin más, voy a dar paso con mi compañero Gabriel, que os va a enseñar un poquito más sobre los otros tipos de usuarios, más concretamente sobre el colaborador. Hola, mi nombre es Gabriel y, como dice mi compañero Diego, me voy a encargar de mostraros al usuario tipo 3 o colaborador. Además, entraremos con un usuario tipo 2 y crearemos un invernadero y crearemos cultivos. También pasaremos por el microfront del segundo microfront para crear alarmas y ver su funcionamiento. Cabe destacar que en el proyecto me he encargado principalmente de Github, aparte de ayudar en el front y en el back. Y pues vamos a pasar ahora a presentar la página. Comenzamos entrando como si fuéramos un agricultor. Para ello, vamos a utilizar un correo en el que ya tenemos creada una cuenta. Esta cuenta, como agricultor, ya tiene dos invernaderos creados, pero vamos a crear uno nuevo para mostrar ese funcionamiento. Aquí vamos a meter los parámetros que van a registrar los sensores. Nosotros no tenemos sensores, así que vamos a utilizar el microfront para simular unas alarmas. Aquí, por ejemplo, si pusiéramos un máximo que estuviera por debajo del mínimo, nos daría algún tipo de error. No nos dejaría continuar con el formulario. Del mismo modo, si accedemos un campo sobre un valor dentro de lo razonable, también nos va a marcar una señal de que el campo no es correcto. Clicamos en la verificación y creamos el invernadero. Dentro de este invernadero, cuando se empiecen a generar alarmas con los sensores, nos veríamos aquí las medidas en sí. Ahora mismo no tenemos ningún cultivo creado, así que tampoco estamos recitando nada. Vamos a crear un cultivo. Y aquí aparecería el cultivo dentro de nuestro invernadero. Podemos observar como otro cultivo que ya lleva tiempo creado, nos muestra un porcentaje del proceso de dicho cultivo, hasta llegar a la totalidad de sus días. Vale, ahora vamos a negatir a un colaborador al invernadero. Clicamos en invitar al colaborador. Ahora me deberá llegar un correo para poder registrarlo. Redirige a un formulario en el que tengo mis datos para entrar como colaborador. Allá podríamos colaborarnos como un colaborador. El usuario colaborador va a tener solo acceso al invernadero al que ha sido invitado. Va a poder ver si salen alarmas, va a poder ver el cultivo, pero no va a poder ni editarlo, ni modificarlo, ni nada. Solo va a poder cancelar las alarmas. Las vamos a simular con las alarmas para ver cómo funciona esta. Entramos en nuestro microfront y buscamos el invernadero en el que vamos a simular las alarmas. Ya nos aparece una vista del invernadero con sus respectivos máximos y mínimos en los parámetros. Y ahora pues vamos a falsear aquí unas medidas como si fueran los sensores. Directamente se nos marcan las cinco alarmas que se han generado y vamos a ver cómo aparecen los correos dentro de mi cuenta. Aquí podríamos ya redirigirnos directamente para hacer el nuevo logueo o bien podemos clicar en el botón dentro de nuestro correo. Aquí nos pide nuevamente loguearnos y nos aparecerá el sensor que acabamos de recibir alarma. Nos va a abrir directamente el parámetro con un histórico, actualmente vacío porque no hay ninguna media histórica, en la medida que nos ha dado el error y nuestro máximo mínimo. Aquí podemos clicar para eliminar la alarma. En caso de que ya hayamos arreglado o solucionado el problema escribiríamos aquí un mensaje especificando qué ha pasado actualmente. Si pinchas acá, sin rellenar nada, no te permite enocinarlo. De este modo podríamos ir eliminando cada una de las alarmas que se han encendido en nuestro invernadero. En estos botones podemos observar las alarmas que aún quedan activas y los colaboradores o ayudantes que tenemos dentro de este invernadero. Estas son nuevamente al agricultor. Tienes aquí acceso a las alarmas. Podría eliminar clicando acá el invernadero. Y aquí tendría la posibilidad de editar el cultivo, eliminarlo completamente o desactivar el cultivo, que bien sería en el momento de que el cultivo ya llegase a su fin. Y ya con esto doy paso a mi compañera Nazaret, que se va a encargar de explicar la vista de admin y su función principal. Bueno, voy a pasar a explicaros el grupo de administrador. Primero vamos a logrearnos. Un administrador va a poder habilitar y deshabilitar usuario dándole simplemente clic aquí para poder deshabilitarlo. O clic de nuevo para poder habilitarlo. Además, en el caso de que quiera encontrar un usuario concreto, simplemente tendrá que venirse a este buscador y buscarlo por su nombre. Como podéis ver, funciona sin ningún problema. Y aquí podrá borrar el nombre. Como podéis ver también, el formato de la página se mantiene también en la vista de administrador. Así que simplemente cuando quiera abandonar la sesión, podrá salir. Y si queremos volver a entrar para ver si se conservan los cambios, podemos comprobar perfectamente que todos los cambios siguen guardados. Antes de despedirnos, nos gustaría agradecer en especial a la Escuela Tecnológica de Socratec y a sus profesores por compartir todo su conocimiento con nosotros y por la ayuda prestada estos meses. También nos gustaría agradecer a la empresa ECROSS por darnos la oportunidad de trabajar en un proyecto de tal amplitud y confiar en nosotros para ello. Y también a mis compañeros, que sin ello no habría sido posible todo esto. Sin nada más que añadir, espero que haya gustado el vídeo y gracias por quedaros hasta el final. Gracias. 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 Gracias.